Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy tenemos las imágenes de un impresionante knockout de Calum Smith ante Lenin Castillo Además, Calais Plant vuelve a ser mofa de Canelo Álvarez portando una camiseta en su entrenamiento Y tenemos nuevo campeón de los pesados, Anthony Joshua pierde de esta forma Así que gente para ver todas estas noticias comenzamos Era diciembre del 2020, Canelo se enfrentaba a Calum Smith, el inglés quien era campeón pero no le pudo hacer frente a Canelo Álvarez Recordamos al inglés por esta imagen donde se le ve su brazo inflamado Pensábamos que esa sería su última pelea y optaría por el retiro Sin embargo, ha regresado de esta manera fue su regreso con un impresionante knockout en el segundo round Apenas comenzando la pelea, Calum Smith, el inglés regresa dándole una paliza a Lenin Castillo Se le nota mejorado al inglés y con ganas de regresar al boxeo Le deseamos el mayor de los éxitos a Calum Smith ya que alguna vez fue campeón de los super medianos Y también pronta recuperación a Lenin Castillo ya que de inmediato fue trasladado al hospital por la contusión que tuvo Varios promotores y todo el mundo del boxeo le desean lo mejor a este peleador después de la caída Y al estar en el suelo comenzó a convulsionarse, pronta recuperación a Lenin Castillo Ahora si pasemos a la siguiente noticia Caled Plant lo vuelve a hacer Quiere molestar a Canelo Álvarez y esta vez con una playera que dice Indiscutido, hijo de per... Otras variantes de la traducción podrían ser Hijo de puta Entre otras groserías es el mensaje que quiere dar Caled Plant, él tiene en la mente convertirse en el indiscutido de los super medianos Y sabe que con esa playera hará enojar a Canelo Álvarez Así como está esta playera, fanáticos de Canelo Álvarez Ha propuesto otra versión Por ejemplo esta playera, tú no estás a mi nivel Sería la respuesta perfecta que podría dar Canelo Álvarez Ante el estadounidense Cabe recordar que esta playera es un montaje hecho por un fan Y lo más probable es que salgan a la venta en alguno de estos días Tras un gran combate, ahora ya tenemos al nuevo campeón de los pesos pesados Y es nada más y nada menos que el ucraniano Oleksandr Uzi, quien cuenta con 19 victorias y 13 por knockout Cero derrotas y cero empates En 12 asaltos, el ucraniano demostró ser mejor que Anthony Joshua Ganando la pelea por decisión unánime El combate fue realizado con 70 mil aficionados En el estadio OMB y de la FIB De esta forma se convierte en la nueva cara del boxeo a nivel mundial Así que eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video Suscríbete, suscríbete para estar al tanto cerca de todas las noticias En el mundo del boxeo Muchas gracias a los que ya se suscribieron Así que suscríbete, dale like Nos vemos, bye Chau